La presidenta de la Asociación de Colegios Privados del Estado Lara, la profesora Erlinda de Jarlief, mencionó que todos los años se hace un ajuste en la matrícula. Adicional a esto, destacó que al igual que en años anteriores, uno de sus principales objetivos sigue siendo mantener una plantilla de docentes y personal calificado. Todos los años se hace un ajuste en el presupuesto. Hay el tiempo específico que está establecido en la resolución 114. Y bueno, habrá tiempo para hacer ese análisis. Se denombe una comisión, esa comisión estudia el presupuesto, se lleva a las asambleas, depende de la cantidad de asambleas que sean necesarias. Y en función de eso, pues llega a un acuerdo. Un constante fortalecimiento de mantener al docente y al personal en general, el obrero, el administrativo, en condiciones de que pueda superar, cumplir, cubrir todas sus necesidades para que no se vaya del país. Asimismo, la profesora Arlinda menciona que gran parte del pago de las matrículas que hacen los representantes se va en el pago de los docentes, aproximadamente un 70%. Finalmente, la mayoría de la nómina se va justamente en el pago de los docentes, del trabajador. Se va prácticamente más del 75%. Nosotros los colegios privados estamos prácticamente supervisados por el Estado a través del ZUNDE. No podemos tener una utilidad más por encima del 30%. Finalmente, mencionó que la educación no tiene precio y que desde los colegios privados se encargan de no solamente educar a los estudiantes, sino también de crear lazos de unión con la familia. En la cámara de Manuel Esorger, reporto para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar.